Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico, quien te ama y quien te odia, para las personas del signo acuario, en el mes de febrero. Febrero, una palabra que siempre me cuesta. En el mes de febrero de 2020. Quien te ama y quien te odia. En el tema de amor, no necesariamente es amor de pareja. Puede ser amor de amistad, amor de padre, de madre, de hermano, lo que sea. Vamos con quien te ama. Quien ama acuario en el mes de febrero de 2020. Quien ama acuario en el mes de febrero de 2020. A ver, acuario. El colgado. Puedo andar un piscis, por ahí, o una piscis. Hay un piscis, o un hombre o una mujer piscis, que está compitiendo por tu amor, acuario, contra otras personas, como que tenés otros candidatos. Y se está apurando. Y, pero, a ver. Piscis es una persona que realmente, perdón, acuario. Es una persona que realmente te ama. Puede ser que lo conozcas de la infancia o del pasado. Tiene buenos sentimientos por vos. Pero, ¿qué pasa? Y te digo que puede ser de piscis, porque acá aparece el rey de copas. Y acá aparece la carta del colgado, que representa Neptuno, el regente de piscis. Que vos, acuario, es como que, o no le prestás, fíjate. Acá estás vos, espadas, aire, acuario. Y le estás dando la espalda al rey de copas, que también está invertida. Esta persona está un poco, actúa de manera un tanto apresurada, un tanto tonta, para querer conquistarte. Está compitiendo con otras personas. Pero vos estás mirando a otra persona, acuario. O estás comenzando algo con otra persona. Y esta persona podría llegar a ser de Capricornio. Ah, mira. Reina de oros, oro, tierra, Capricornio. Y quizás estás mirando a esta otra persona, porque esté en mejor posición económica. Reina de oro invertida, no se habla de actuar por interés. Bien. Entonces, acuario, ¿quién te ama? El Neptuno. El Neptuno. Neptuno. El colgado. Puede ser una persona de piscis. Una persona de piscis que está pasando por una determinada... O es una persona de piscis, perdón. O cáncer, escorpio, piscis. Que está luchando, que está compitiendo con otras personas por tu amor. Por ahí no compite de la mejor manera. Nos habla de decisiones apresuradas. No se maneja demasiado bien. Vos, acuario, le estarías dando la espalda a esta persona. Esta persona, 6 de copas, es alguien que conoces desde hace tiempo. Has pasado muy lindos momentos. Tienes buenos sentimientos. Pero vos le das la espalda porque quizás estés mirando de manera un tanto torpe. 6 de espada invertido. A otra persona. Con la cual estás comenzando algo. Bien. Esta persona puede ser de Capricornio. La carta del mundo. Que nos habla de Saturno. Pero también... La torre nos habla de Marte. Aries. También hay... Bueno, Marte es corregente de Escorpio también. Bien. La cuestión es que vos estás mirando a otra persona y no a esta persona que te ama. Y quizás lo estés haciendo el mirar a otra persona y no a esta que te ama. Porque este otro candidato está mejor económicamente. Bien. Quien ama y quien odia a Acuario. En el mes de febrero de 2020. Quien ama y quien odia Acuario. En el mes de febrero de 2020. Si esta persona te ama. Y más si es de Pisces. Es como que le das paz, tranquilidad, armonía. Pelea por tu amor. Fantasía con estar con vos. Bueno. Tener algo... Su fantasía es tener algo estable con vos. Algo tradicional. Algo... Entre comillas, serio. Acuario. Quizás esté un tanto molesto. Sí. Esté un tanto molesto, amargado, porque vos. Molesto, amargado. La cigüeña invertida, el ramo invertido. Porque vos... Porque vos... Porque vos estás mirando a otro candidato. Malestar. Porque quizás estés actuando por interés, Acuario. Y quizás estés fijando en otra persona. Que repito. Capaz que es Capricornio o Aries. Y es como que... Este malestar... Fíjate, la estrella invertida. Uno de los significados es la pobreza. Como que dice... Puta madre. Si tuviera... Yo la amo con todo mi corazón. O lo amo con todo mi corazón. Quiero tener algo estable. Pero si tuviera... Una moneda más. Si tuviera más dinero. Pero... Me estaría mirando a mí. Y no a este otro. Con el cual... Me veo obligado a competir. Cinco de copa. De bastos. Bien. Para que me sea un mate. Siempre se me chorrea el mate. La puta madre. Bien. Vamos con... Quien te odia. Quien odia Acuario. En febrero de 2020. Se me vino algo. Pero a ver. Sí. A ver. En primera instancia. Esta persona que te ama. Y que quiere formalizar con vos. Te odia. Te odia. Porque te está fijando en otras personas. ¿Eh? Porque te está fijando en otras personas. Y puede por interés. Fíjate. Yo te dije que... Neptuno. Puede ser de Pisces. Y acá apareció... Fíjate. Acá está el rey de copa invertido. Y acá está el caballo de copas. De vuelta. Agua. Cáncer Scorpio Pisces. Quiere tener una vida mejor con vos. Pero bueno. Quiere ir adelante. Prejuicios. Estancamiento. Bien. Y a ver. Gente. Malas compañías. Sí. Claro. Es eso. A ver. Este es el mismo. Es la misma persona. Esta persona que te ama. Que quiere estar con vos. Que quiere formar una pareja con vos. Acuario. Que está compitiendo con otras personas por tu amor. Pero vos no lo estás mirando. O no la estás mirando. Ya sea hombre o mujer. Te estás fijando en otra persona. Bien puede ser. ¿Eh? Ah, mira. El soborno. Bien. Te estás fijando en otra persona. Acuario. Y bien puede ser en algunos casos por su economía. Entonces. Actuando por interés. Bien. Entonces. Esta persona te ama. Pero también te odia por esta actitud. Que estás teniendo vos. Acuario. Espadas. Aire. Acuario. Que nos habla de soborno. Que nos habla de robo. Que nos habla de triquiñuela. Esta persona te ama. Vos estás mirando a otro. Te ama con todo el corazón. Quiere una vida mejor con vos. La carta de. Fíjate. Fíjate. El juicio sos vos. Acuario. Urano. Esta persona se comunica con vos. De forma romántica. Y quiere avanzar con vos en la vida. Pero hay prejuicios, estancamiento y soledad. Bien. Estos prejuicios. En parte. La sacerdotisa invertida. Son tuyos. Porque. Te fijas en otra persona. Que puede ser por interés. Y también son de él. Por esto que yo te había dicho anteriormente. De que él se cree pobre. Y que por eso no. Como que no puede conquistarte. Debido a que él piensa que si tuviera más moneda. Más dinero. De ahí viene el estancamiento. Y la soledad de esta persona. El malestar. Fíjate. Esta persona. La soledad. El ermitaño. El malestar. Por su situación económica. Bien. Entonces. Quien te odia. Quien te ama. Y quiere estar con vos. Es el mismo el que te odia. Y te odia. Porque vos le resultas indiferente. Odia. Su posición económica. También te odia. Por su posición. Por la posición económica. Que él tiene. Como que está resentido. Como que dice. Bueno. Si yo tuviera. Ese dinero. De esa otra persona. Que Acuario está mirando. Me miraría a mí. O esa posición económica. Bien. Lo más lindo. Que si bien vos podés estar mirando. A otra persona por dinero. Acuario. Esto también puede ser. Un prejuicio por parte de él. O de ella. El prejuicio. Del bienestar. Como que carga demasiado las tintas. Esta persona. En tu actitud interesada. El soborno. Si. A ver. Bien. Si. Te odio. Porque incluso. Vos podés saber. Vos podés estar. Acuario. Sota de bastos. Con una mala influencia. Con una persona inapropiada. Podés estar comenzando algo. Y estar sumamente amargado. Te odia porque no puede tenerte Acuario. Te odia porque estás mirando a otro lado. Te odia porque tiene que competir con vos. Te odia y te ama. Las dos cosas. Y te odia porque él cree que sos Acuario. Siete de espadas. Reina de oro invertido. Sumamente interesado. O interesada. Y por eso. No lo estás mirando. Ya sea él o ella. Bien. Eso es todo. Por consultas personales. Envíame un correo. Muy simple. Tarot. Arroba. Gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo. Otra. T stararon. Y, tu. Te odia. It. Y tu. Gracias.